A esta hora establecemos un contacto en vivo con nuestra compañera Andrea Fabiani. Ella se encuentra en el estado Sucre para que nos presente una actualización de un naufragio que se registró en aguas venezolanas. Buenos días Andrea, gracias por acompañarnos. Coméntanos un poco qué se sabe acerca de este naufragio. Estamos en vivo. Hola Marjorie, buenos días. Un saludo para ti, para toda tu audiencia y por supuesto un placer para mí acompañarlos y compartir información sobre el estado Sucre. Efectivamente, el día 3 de abril la embarcación Fade Chance tuvo ciertos inconvenientes en alta mar. Dio la vuelta de campana. Esto significa que se volteó completamente y quedó la quilla, que es la parte superior del barco, a las afueras del agua. Esto está precisamente dentro cuando se está navegando. Esto ocurrió a 5 millas náuticas de Isla de Monos. Esto queda en Trinidad y Tobago. Ante esta situación, debo comentar que el comando de Guardacostas de Venezuela envió un documento al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, donde informaba además que se iniciaron labores de remolque por otra embarcación de Trinidad y Tobago. Sin embargo, pues las condiciones meteorológicas obstaculizaron y frenaron dichas labores, lo que ocasionó que la embarcación derivara a las costas sucrenses, específicamente a 20 millas náuticas de la península de Paria. Ante esto, pues las autoridades venezolanas emitieron una alerta de peligro de navegación, precisamente a la zona norte de la península de Paria. Esta embarcación era un buque de carga con bandera de San Vicente y Granadinas y llevaba a bordo siete tripulantes. Dos de ellos fueron rescatados por el cuerpo de Guardacostas de Trinidad y Tobago. Sin embargo, cinco personas continúan desaparecidas. Hasta ayer, en horas de la noche, no se tenía información sobre estas personas que pudieron haber naufragado o pudieron haber quedado atrapadas en lo que es el casco de la embarcación. La ONSA, la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima, mencionó en un informe preliminar que precisamente la información que ofrecieron los cuerpos de Guardacostas del Estado venezolano, habían ciertas irregularidades, inconsistencias y errores con respecto a lo que es el procedimiento de búsqueda y salvamento que se inició desde el Estado venezolano. Esta es parte de la información que tenemos. Quedo atenta a tus preguntas. Si las autoridades se han pronunciado o se espera que el día de hoy ofrezcan una conferencia de prensa para brindar una actualización, si se conocen las causas de este naufragio y, bueno, suponemos que continúan las labores de rescate por las cinco personas que aún permanecen en el mar. Sí, correcto. Quiero mencionar que es importante que esto era un buque de carga. Se presume que por la carga que hicieron un mal amarre, se dice, y pues al momento de viajar en alta mar perdió la estabilidad el barco. Se dice que se llevaba hierro en esta embarcación, un material pesado, que pudo haber hecho que el barco perdiera el control y se volteara. Con respecto a las autoridades venezolanas, pues estamos a la espera de algún pronunciamiento oficial. Existe solo este comunicado que enviaron desde el cuerpo de guardacostas venezolano, en La Guaira, al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, pero estamos atentos a cualquier información que se genere con respecto a este hecho. Las labores de búsqueda continúan por parte de las autoridades de Trinidad y Tobago e incluso las labores de remolque de esta embarcación de Bandera, de San Vicente y Granadinas. Andrea, ¿se sabe algo con respecto a los familiares, de dónde eran estas personas, los tripulantes? ¿Cuál ha sido como la conexión para brindar información a las personas que quieran saber de sus familiares, por ejemplo, que hayan estado vinculados con este naufragio? Bien, Marjorie, los tripulantes provenían de Trinidad y Tobago, ya que la embarcación partió de Trinidad y Tobago, del puerto de Caricom, y se dirigía al sitio de donde proviene la embarcación, a San Vicente y Granadinas. Hasta los momentos no se tiene información sobre los familiares, sobre las labores de búsqueda en específico, pero como te menciono, estamos atentos a cualquier detalle que se pueda ofrecer. Recordemos que las autoridades venezolanas mantienen mucho hermetismo con respecto a este tipo de casos, pero estamos a la espera de que las autoridades de Trinidad y Tobago se pronuncien al respecto para poder brindarles una información detallada y completa de lo que está sucediendo. Gracias, Andrea, por este reporte que nos pone bajo el contexto, una noticia que tiene que ver con Venezuela y que está en desarrollo. Estaremos muy atentos a nuevos anuncios. Era Andrea Fabiani reportando en vivo y directo desde el Estado Sucre, Venezuela. ¡Gracias!